Cansado de seguir tus pasos, resignado a perderte Trato de romper los lazos que me hacen quererte Buscando encontrar olvido, llorando como un niño Me aparto ahora de tu senda, buscando otro cariño Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión Migajas, solamente migajas, me diste de tu amor Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós Si ya mataste mis esperanzas Si ya mataste mis esperanzas y crueleriste mi corazón No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión Migajas, solamente migajas, me diste de tu amor Por eso, cansado de migajas, mejor te digo adiós Me apartaste No tiene objeto seguirte amando, seguir soñando con tu ilusión